¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo futbolista juvenil que está muy bien considerado por parte del cuerpo técnico de Martín de Mijelis. En la segunda parte de la pretemporada, el entrenador necesitaba más defensores centrales porque para hacer ciertos ejercicios en los entrenamientos le faltaba un jugador y es por eso que decidió llamar a este juvenil en cuestión, que estuvo la última temporada en la reserva y ha tenido muy buenas actuaciones durante todas las categorías menores del equipo de Núñez. Es por eso que Ulises Jiménez, que es el jugador en cuestión del cual voy a estar hablando ahora, tiene muchas chances por algunas situaciones, que también voy a estar mencionando obviamente en este video, de formar parte del plantel de River de Cala el 2023. Es cierto que en principio va a formar parte del equipo de reserva conducido por Marcelo Escudero, pero teniendo en cuenta lo que piensa Martín de Mijelis de él, no hay que descartar absolutamente para nada que finalmente pueda estar con sus compañeros en la máxima categoría y así sumar sus primeros minutos en la primera división de River. Voy a estar contándoles todos los detalles en relación a lo que piensa el cuerpo técnico del jugador, a sus inicios y a por qué, en definitiva, tiene tan buenas virtudes que de Mijelis lo considera como el defensor a seguir en el futuro del millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Ulises Jiménez es un defensor de la categoría 2006 que tiene 17 años recién cumplidos. Es muy pero muy joven, pero ya ha comenzado a sumar roces con los futbolistas de la primera división debido a que Martín de Mijelis lo ha preparado en esas prácticas que hubo entre las fiestas de Navidad y fin de año. En esas cinco prácticas de Mijelis lo citó para formar parte de los entrenamientos con la primera categoría y es por eso que ya ha empezado a sumar este roce que cualquier jugador juvenil necesita. El futbolista es oriundo de José C. Paz y comenzó el año, en el 2022 pasado, con la séptima división. En el segundo semestre tuvo la chance de debutar en la reserva y hasta se dio el gusto de anotar su primer tanto en la tercera división de cabeza y frente a Racing en la última fecha del campeonato. Además, formó parte de las convocatorias habituales de la selección argentina sub-17. Hubo algunos amistosos con el equipo que conducía por aquel entonces Pablo de Mar y no solo eso, tuvo el orgullo de lucir la cinta de capitán en la albiceleste. Es un futbolista que no solamente está seguido muy de cerca por lo que es el cuerpo técnico de Martín de Mijelis, sino que también está siendo seguido muy pero muy de cerca por los distintos entrenadores de las divisiones inferiores de la selección argentina. Ante la falta de defensores en algún momento de esta pretemporada y obviamente debido a sus virtudes, Martín de Mijelis decidió utilizarlo. Claro está, si el jugador no tuviera todas las condiciones, más allá de que a de Mijelis para algún que otro entrenamiento le han faltado algún jugador, claro que está que no lo hubiera llamado para formar parte de las prácticas. Lo primero es estar a la altura de las circunstancias. Seguramente, si no hubiera tenido las buenas performances que tuvo en el último tiempo en reserva y también en las prácticas con la tercera categoría, de Mijelis no hubiera hecho que formara parte de los entrenamientos con la primera división. En cuanto a sus características y virtudes, es un jugador muy fuerte en el 1 contra 1 contra los delanteros rivales, tiene velocidad y buena técnica para salir jugando, maneja muy bien los tiempos y la ubicación y también tiene muy buen juego aéreo, tanto defensiva como ofensivamente. Le gusta además pasar al ataque más allá de ser un defensor central. Es de esos agueros que toman la pelota en el borde de su propia área y suelen conducir con pelota dominada del pie hasta la mitad de la cancha para buscar algún pase filtrado entre la defensa rival. Es un futbolista muy pero muy completo y que sus virtudes y características se pueden asimilar mucho a lo que es, por ejemplo, en primera división Emanuel Mamana. Es cierto que Mamana en su momento también tuvo todas estas virtudes y le costó un poco ganarse su lugar en primera división, pero finalmente de la mano del muñeco pudo empezar a sumar minutos. En este caso, Ulises Jiménez ya no tiene a Gallardo como director técnico en la primera división, pero tiene a Martín de Michelis que, si tiene algo de positivo, es que ha sido defensor también cuando jugaba al fútbol, cuando era futbolista. Y es por eso que si sigue los consejos del actual DT de River, seguramente durante el 2023 haya muchas posibilidades de que por fin pueda sumar sus primeros minutos en la máxima categoría. Esto es muy importante porque hace mucho tiempo que un juvenil no hace su debut absoluto en la primera de River. El último fue Felipe Salomoni el 30 de agosto del 2021 en la victoria de River 2 a 1 sobre Sarmiento en Junín. Es por eso que en esta oportunidad tendremos que ver si para de Michelis Ulises Jiménez es el próximo futbolista de las divisiones inferiores en debutar en primera división. La joven promesa del millonario nació el 1 de enero del 2006. Como dije anteriormente, cumplió 17 años hace poquitos días. Es hijo y nieto y sobrino de jugadores de fútbol. Su abuelo Hugo vistió la camiseta de Deportivo Español cuando estaba en primera división. Su padre Adrián jugó en ferro y su tío Ata Juan Fénix. Desde hace mucho tiempo que sabía que lo que quería hacer era ser futbolista. Sus primeros pasos fueron en el club de barrio llamado San Luis en José C. Paz donde comenzó a darle los primeros pasos cuando tan solo tenía 5 años. En el 2012 le tocó pasar a un club de babyfútbol llamado Los Latinos. Allí había un técnico que llevaba a jugadores a probarse River y decidió justamente probar suerte en una de esas oportunidades y es por eso que Ulises terminó quedando en el más grande en una de esas prácticas. Llegó un martes y el jueves ya le dieron los papeles para poder ficharlo. Al domingo siguiente, tan solo 5 días después de haber llegado al millonario, jugó un compromiso contra Ferro y el equipo más grande ganó por 5-0 y hasta Ulises Jiménez se dio la oportunidad de marcar un gol. Él mismo contó en una entrevista que dio con el sitio oficial del club que al principio tenía un poco de miedo de no quedar, pero después, por suerte para él, todo salió inclusive mejor de lo que había pensado. Pese a desarrollar gran parte de su formación como primer marcador central, los inicios de Jiménez estuvieron sobre la banta derecha de la defensa, es decir, jugaba de lateral por la derecha. En ese tiempo no jugaba de dos cuando arrancó en las infantiles de River. Se fue a probar de hecho hasta más arriba en los puestos de la delantera, pero todos los lugares estaban ocupados y justo encontró la posibilidad de jugar de lateral por la derecha y arrancó ahí. Al año siguiente llegó el hijo del Beto Alonso y comenzó a jugar de primer y de segundo marcador central. Los partidos contra Boca o Vélez, él mismo relató que eran los que más le gustaban porque eran los más picantes. Le gustaba jugar allí para mandarse al ataque, hacer el ida y vuelta como lateral por la derecha, ya que como marcador central, si bien es cierto que puede pasar al ataque, y lo conté hace unos minutos en este video, que le gusta conducir en lo que respecta al traslado de la pelota desde su campo hasta la mitad de cancha para encontrar a sus compañeros en tres cuartos de campo rival. Y es por eso que generalmente siempre le gusta tener el balón dominado al pie. Es algo que aprendió desde muy chico. Quizás en su momento lo que le faltaba para terminar de consolidarse como lateral por la derecha era justamente la finalización de las jugadas a la hora de desbordar, tirar el centro y meterse por sorpresa en el área cuando la jugada se llevaba a cabo por el otro sector. Es decir, cuando River, por ejemplo, atajaba por el sector izquierdo, necesitaba que el lateral por la derecha, en este caso Ulises Jiménez, apareciera por sorpresa como para generar alguna situación de gol. Eso siempre le faltó, contado por él mismo, a la hora de desempeñarse como marcador de punta a diestro. Como central claramente no necesita eso porque un zaguero no tiene que aparecer por sorpresa en el área rival en una jugada aislada en un partido. Sí puede hacerlo, quizás, en alguna pelota parada. Y como conté también, tiene muy buen juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Es un futbolista que tiene también muy buen salto y que le gusta pelearse con los delanteros rivales. No tiene ningún inconveniente en tener a un centro delantero del equipo contrario pegado a él. Puede aguantarlo sin ningún problema y es por eso también que es considerado uno de los mejores centrales de las divisiones inferiores del club. La historia de Ulises Jiménez en River tuvo un momento clave en lo que respecta, como dije, a su trayectoria hasta el momento en el club. ¿Cuál fue este momento determinante? Es una situación que también ha vivido otro futbolista que en ese momento, y es más conocido que Ulises Jiménez, la rompió en este torneo en cuestión. Fue la primera vez que Jiménez, junto con muchos de sus compañeros en las divisiones infantiles, se subió a un avión para aterrizar en otro continente. A mediados del año 2017, hace cinco años y medio, la categoría de 2006 del más grande viajó a Caorle, una ciudad cercana a Venecia, para participar de un certamen internacional en Italia, que contaba con equipos de la talla de la Juventus de Italia, de la Roma, institución también italiana, de Atlético de Madrid de España, Manchester United de Inglaterra, el Benfica de Portugal, el Corinthians de Brasil, entre otros clubes a nivel mundial muy pero muy importantes. El único representante argentino en aquel torneo fue el millonario, que no logró el objetivo del título, pero fue una de las grandes revelaciones del certamen, alcanzando el tercer puesto, quedó eliminado en semifinales con el Benfica. Allí se destacó un habilidoso futbolista que todos comenzamos a conocer como el Diablito Echeverry, un jugador que ha compartido mucho con Ulises Jiménez, y de hecho estaban realizando la pretemporada de la reserva juntos, antes de que Jiménez fuera llamado por Martín de Michelis a realizar algunas prácticas con la primera división luego de las fiestas de Nochebuena y Navidad. Sin embargo, claro está, nos falta mucho para que Echeverry también tenga la enorme posibilidad de hacer su debut en la máxima categoría. Ese fue el torneo que terminó marcando a Jiménez, porque más allá de que todas las luces y flashes se las llevó el Diablito Echeverry, la realidad es que Jiménez tuvo un rendimiento muy pero muy bueno, fue uno de los mejores defensores en cancha de fútbol 7, en aquel entonces, que tuvo el torneo. Se destacó y hizo que muchos ojeadores lo siguieran de cerca, más allá de que todavía ningún equipo del fútbol del exterior intentó llevárselo. A su vez, también como mencioné que este fue un gran momento en lo que respecta a su trayectoria a las divisiones juveniles, también hubo un momento en el cual le costó muchísimo, que fue a comienzos de 2020, cuando tuvo que pegar el salto desde el fútbol infantil a las juveniles. Ahí no solamente sufrió el lógico paso que es pasar de jugar de una cancha de fútbol 7 a jugar una cancha de fútbol 11, sino que también el hecho de que el fútbol se parara, prácticamente 11 meses el fútbol juvenil se paró muchísimo tiempo más que el fútbol de primera división, hizo que muchos chicos de las divisiones inferiores, por la pandemia, por coronavirus, no pudieran tener el recorrido que esperaban, y eso hizo que Ulises Jiménez frenara en parte su crecimiento. Por eso mismo, tuvo que esperar hasta febrero del 2021, como dije, prácticamente 11 meses después, para volver a mostrarse como uno de los mejores futbolistas de las categorías menores del equipo de Núñez. Y finalmente lo hizo durante el 2021, y más que nada durante este 2022. Más allá de participar durante gran parte de esta temporada junto a la séptima, el 7 de agosto del 2022, Jiménez tuvo la chance de debutar en la reserva de River, fuente independiente en el River Camp. Ese día ingresó a los 17 minutos del complemento por Francisco Petrazo, y se posicionó como lo había hecho en sus inicios, en el club de Núñez como lateral por la derecha. El millonario se impuso en aquella jornada 2 a 1 frente al rojo, y el joven defensor con apenas 16 años comenzó a demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. Tal es así que en la última presentación, como mencioné al principio, le marcó a Racing su primer gol en la categoría. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión sobre el caso de Ulises Jiménez. ¿Por qué Demichelis tuvo que llamarlo para formar parte de algunos entrenamientos con la primera división? Porque Tomás Lecanda lamentablemente se rompió los ligamentos, porque Paulo Díaz lamentablemente tuvo que ser operado hace aproximadamente un mes, y si bien es cierto que va a llegar en óptimas condiciones cuando empiece la competencia oficial, en ese momento, entre la fiesta de Navidad y Año Nuevo, no estaba a disposición, y es por eso que Demichelis necesitaba sí o sí sumar un par de centrales más. Sumado a esto, también hay que tener en cuenta que Manuel Mamana estuvo aligerando cargas durante toda la pretemporada para no sufrir ninguna dolencia muscular, por lo que seguramente no participó de todos los ejercicios. Es por eso que Ulises Jiménez fue el gran central elegido por Martín Demichelis para formar parte de bastantes entrenamientos en la primera división. De seguir con esta suerte, seguramente pueda tener su gran chance de hacer su gran debut en la máxima categoría durante el transcurso de este 2023. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!